Fernanda Castro había recibido la inquietud, no solamente de trabajadores, sino también de algunos profesionales que necesitan la presencia de los administrativos de la oficina de trabajo. Entonces, bueno, generó una audiencia con Andrés Prati, que es quien coordina las oficinas del interior. Fuimos juntos, invitamos además al exalcalde Sergio Valverde. Y ya como aprovechando la ida a Montevideo, generamos una entrevista con el Ministro de Transporte Luis Alberto Jeber y también con el subdirector de OPP, José Luis Falero. En la entrevista con Prati, con lo que tiene que ver con la oficina de trabajo, bueno, se le planteó esa inquietud de los vecinos, de que la oficina tenga un poco, que de otros trámites más se puedan realizar, porque ahora entendemos que está viniendo una abogada a asesorar al trabajador y lo hace desde el municipio, que fue la primera propuesta que nosotros hicimos para que no desapareciera la presencia del Ministerio de Trabajo en nuestra ciudad. Pero que existen esas otras necesidades y bueno, y ir evaluando los caminos para que la oficina de trabajo pueda volver de alguna manera a tener mayor presencia como la tuvo en algún momento. Quizás no tiene que ser todos los días de la semana, pero sí por lo menos un par de días a la semana, donde además hayan algún otro tipo de gestiones administrativas que se puedan realizar. Si no es en el local que el municipio le prestó, puede ser en algún otro local, como también hemos evaluado la posibilidad de que sea, por ejemplo, en el BPS. En ese caso tendríamos que arrancar a hablar con las autoridades del BPS, pero bueno, son caminos paralelos que queremos ir allanando. ¿Qué expectativas en ese tema de la oficina de trabajo, Matías? ¿Qué palpaste? ¿Que hay posibilidad real que pueda volver? Bueno, quizás en el BPS o demás. ¿Qué fue la sensación que les quedó? Bueno, en realidad, en principio, el director Prati veía muy difícil la posibilidad él lo ata a un tema de funcionarios, cuenta con pocos funcionarios, muchos en causal jubilatorio, pero que capaz que existía la posibilidad de un plan piloto que enviando algún funcionario desde Montevideo, estamos a 40, 50 minutos del centro de la capital, podía allanar esta propuesta. Y bueno, empezar a brindar esos servicios que la gente nos sigue solicitando.